Cristian Camilo Parra es un exponente de la música electrónica que sueña con estar en los grandes escenarios y que tiene nueve años como artista. Cristian Camilo Parra Villa tiene 23 años y lleva nueve de ellos en la música, haciendo presentaciones en el Valle y el País. Porque desde el momento que yo la conocí, pues yo cogí como un apego muy grande, me gustó mucho, me enamoré literalmente de la música y desde ahí comencé como mi carrera como DJ, ahora último productor y gracias a Dios he tenido como buenos resultados porque es una pasión. Este joven talento se caracteriza por hacer parte del género minimal tecno. Pues gracias a Dios he tenido logros como en pequeños eventos, pequeños reconocimientos, eventos importantes, donde me han dado la oportunidad pues de tocar en un espacio, mostrar pues el talento mío, mostrar pues el género que yo manejo y pues hasta ahora gracias a Dios he tenido muy buenos resultados, muy buenos comentarios, he gustado mucho en el término de que a la gente le gusta el estilo mío y pues siempre bacano porque la gente baila. Bueno, ¿cómo caracteriza su estilo? Mi estilo muy carnavalero, yo lo tomo por ese género porque es como muy movido, cada vez que uno siente esa esencia más que todo el ritmo mío, es como ganas de mover el cuerpo y pues yo lo llamo así carnavalero. Cristian Parra tiene grandes sueños en la música. No, pues yo me visualizo tocando ya fuera de Colombia, en otros países, llegar a conocer a los grandes exponentes de la música electrónica a nivel mundial, producir temas que suenen alrededor del mundo, estar en las mejores disqueras, es un proceso, pero me visualizo allá más adelante. Bueno, las personas que quieran escuchar tu música, redes sociales, ¿dónde la pueden escuchar? Pues yo tengo una página de Meets Cloud que está en internet, uno escribe Meets Cloud, uno escribe mi nombre artístico que es Freetech y pues ahí tengo ciertas mezclas, digamos cada mes subo una mezcla nueva para actualizar más de lo que he aprendido y los géneros que manejo. Hasta aquí todas las noticias de entretenimiento, nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctuloa.tv